Anónimo, la danza de la muerte, segunda parte, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar. El Condestable Yo vi muchas danzas de lindas doncellas, de dueñas fermosas de alto linaje, mas según me parece que no es esta de ellas, que el tañedor trae feo visaje. Venid, camarero, decid a mi paje que traiga el caballo, que quiero huir, que es esta la danza que dicen morir, y si de ella me escapo tener, me han por saje. La muerte Huir no conviene al que ha de estar quedo, estad Condestable, dejad el caballo, andad a la danza alegre y muy ledo, sin facer ruido, callo, bien me callo, mas verdad os digo, que al cantar el gallo seré destornado de otra figura, allá perderedes vuestra fermosura. Venid vos, obispo, a ser mi vasallo. El Obispo Mis manos aprieto, de mis ojos lloro, porque soy venido a tanta tristura. Yo era bastado de plata y de oro, de nobles palacios, y mucha folgura. Ahora la muerte con su mano dura, tráeme en su danza, medrosos ovejo. Parientes, amigos, ponedme consejo que pueda salir de tal angostura. La muerte Obispo sagrado que fuestes pastor de ánimas muchas, por vuestro pecado, a juicio iré antes ante el Redemptor, a daré descuenta de vuestro obispado. Siempre anduviste de gente descargado, en corte de rey y fuera de igreja. Mas yo morciré la vuestra pelleja. Venid, caballero, que está desarmado. El Caballero A mí non parece ser cosa guisada, que deja mis armas e vaya a danzar. A tal danza negra de llanto poblada, que contra los vivos quisiste ordenar. Según de estas nuevas, conviene dejar mercedes e tierras que gane del rey. Pero a la fin, sin duda non sei cual es la carretera, que habré de elevar. La muerte Caballero noble, ardid e ligero, faced buen semblante en vuestra persona. No es aquí tiempo de contar dinero. Oíd mi canción, porque de modo entona. Aquí vos faré correr la ataona. E despues veredes como ponen freno a los de la banda que roban lo ajeno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Danzad, Abad Gordo! ¡Con vuestra corona! El Abad Mas non pueden ser, que ya desatiento. La muerte La muerte Don Abad bendito folgado, vicioso, que poco curaste de vestirse licio. Abrazadme agora. Seredes mi esposo, pues que deseastes placer ese vicio. Calloso y bien presta a vuestro servicio. Abedme por vuestra. Quitad de vos saña, que mucho me place con vuestra campaña. E vos, escudero, venid al oficio. El escudero Dueñas e doncellas, abedme mi duelo. Fácenme por fuerza dejar los amores. Echome la muerte, so sutil anzuelo. Fácenme danzar danza de dolores. Non traen por cierto firmalles ni flores, los que en ella danzan. Mas gran fealdad hay de mi, cuidado, que en gran vanidad andove en el mundo sirviendo, señores. La muerte Escudero polido de amor sirviente, dejad los amores de toda persona. Venid ver mi danza, e como se adona, e a los que danzan acompañaredes. Mirad su figura. Tal vos tornaredes, que vuestras amadas non vos querrán ver. Aved buen corte, que así ha de ser. Venid vos, deán, no vos corrocedes. El deán ¿Qué es aquesto que yo de mis sesos salgo? Pensé de fuir en un fallo carrera. Gran renta tenía, e buen decenazgo, e mucho trigo en la mi panera. Allende de aquesto estaba en espera de ser proveído de algún obispado. Ahora la muerte envió, me he mandado. Mal señal veo, pues facen la acera. La muerte Don rico avariento, deán muy ufano, que vuestros dineros trocastes en oro. Apobrese a viudas, cerraste la mano, e mal despendiste el vuestro tesoro. No, no quiero que estés ya más en el coro. Salid luego fuera, sin otra pereza. Yo vos mostraré, venir, la pobreza. Venid, mercadero, a la danza del lloro. El mercader ¿A quién dejaré de todas mis riquezas e mercadurías que traigo en la mar? Con muchos traspasos, e más sotilezas, gané lo que tengo en cada lugar. Ahora la muerte vino me a llamar. ¿Qué será de mí? Non sé qué me faga. Oh muerte, tu sierra, a mí es gran plaga. Adiós mercaderos, que voy me a afinar. La muerte De hoy más, non curedes de pasar en Flandes. Estás aquí quieto, e iré de saber la tienda que traigo de Bubas, el Andrés. De gracia las dos. Non quiero vender. Una sola de ellas vos fará caer de palmas en tierra dentro mi botica. En ellas entraré des. Mager que sea chica. E vos, arcediano, venid a tañer. El arcediano Oh mundo vilmalo, he fallescedero, que me engañaste con tu promisión. Prometiste mi vida. De ti non la espero. Siempre me mentiste en toda sazón. Faga quien quisiere la visitación. De mi arcedianasto, porque trabajé. Ay de mi cuitado, gran cargo tomé. Ahora lo siento. Que hasta aquí non. La muerte. Arcediano amigo, quitad el bonete. Venid a la danza. Suave e honesto. Que a quien en el mundo sus amores mete. El mesmo les hace venir a todo esto. Vuestra dignidad, según dice el texto, es cura de ánimas. E daré descuenta. Si mal las registe, habré desafruenta. Danzad, abogado. Dejad el digesto.